¿Cómo hacer privada tu foto de portada en Facebook? Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En este video vamos a aprender cómo hacer privada tu foto de portada en Facebook. Asegúrate de seguir conmigo hasta el final. Si quieres hacer privada tu foto de portada en Facebook, siempre que abras la aplicación de Facebook y tengas tu foto de portada y quieras hacerla privada, recuerda que la foto de portada es una foto destacada. Está ahí para destacarla y, por tanto, no puedes hacerla privada. Cuando la gente pulse sobre ella, podrán verla en la sección completa. Pero si no queremos que la gente vea al tocar en él y ver y ver en pantalla completa, eso es algo que podemos hacer y para eso tenemos que bloquear nuestro perfil de Facebook. Así que toque la opción de tres puntos junto a su perfil, a continuación, solo tiene que pulsar sobre la opción de perfil de bloqueo allí. Una vez que pulses en Bloquear perfil, podrás seguir adelante y básicamente bloquear tu perfil de Facebook. De este modo, los usuarios podrán ver la foto de portada, pero no.